Vamos a compartir imágenes de último momento. Esto pasa en Villa Mitre, te lo anticipamos, un escape de gas en un edificio allí de la zona que generó una explosión a primera hora de la madrugada de hoy. Ya hay un operativo dispuesto, ya está allí presente la policía, está nuestro móvil, son los primeros registros, la zona está ya cerrada, el tránsito vehicular. Está personal policial, está allí trabajando personal especializado también, entendemos que relacionado con el escape propiamente. En un ratito al mediodía vamos a ampliar seguramente todo lo que en este caso ocurrió en este edificio que estamos viendo en Villa Mitre, en la zona floresta, cercano al Estadio Dolboys.